El otorón amarillo Amigos, ahí vemos al otorón amarillo Aquí está otro El otorón amarillo Están tratando de la casa No se vea que está estresado El otorón amarillo El otorón amarillo El otorón amarillo El otorón amarillo ¿Enemigo o no? ¡Fluffy! 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 ¿Por qué es Fluffy? ¡Fluffy! ¡Mire! ¡Entra mi cabeza, señor! Ahí está. ¿De chapa? ¿Usted dice que es un profesor o algo así? No, estoy grabando por un canal de YouTube que tengo. ¿Cómo se llama para seguirlo? Canal de Supernauta. ¿Hizo qué? Supernauta. Creo que sí he escuchado. Me documentan. Yo lo sigo a ver. ¿Qué opinan ustedes, amigos, de este animal? Yo creo que es un animal muy prehistórico ya que lleva años. ¿En serio? Mira, ahí puedo decir las características de la alimentación y todo. Yo digo que es un animal muy bonito ya que expresa los colores de los animales, no los especios. Las opiniones del Divino Maestro. Claro. Estos descienden del tigre de sable. Ah, el sable, ¿no? El tigre de hielo. Claro, los primeros felinos que existieron hace más de millones de años. Ahí están. Pero esta es una de las... ¿En broma o de los santos? No, este parece hembrita. Ah. Pero miren. Qué hermoso. Ahora este suelto es un... Cheque. Nos mata los cuatro. Corre, ¿no? Corre, ese corre. Claro, corre. Se corre ahí de la celda. Como los gatos agarran al ratón. Así es. Y no te sueltan. Te envuelven. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Fue enojado. Fernando, ahí lo sigo. Ya. Un placer. Chao. Chao. Chao.